Gracias por ver el video. Casi no se ve. Uy, que creo que me pongo yo en medio. Ahí se ve. Espera, a ver. Ah. Vale, vale. Se ha visto bien, se ha visto bien. Sí. Más pequeño igual es más nítido. Lo puedes apoyar en la goma. Es muy bien. Casi lo tenías ahí. Ahí. Luego lo cortaremos. Vamos. 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 Así no se ve nada. Más o menos que hacía de proyector y con una tarjeta. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. ¿Complicado va a ser con esto? Va a ser complicado, va a ser complicado, Carlos. Ahora sí. Sí, pero no sé por qué sale un punto. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí está. Sí, sí. Mira, mira. Te lo voy a llevar ahora. A ver, con un momento. ¿De quién se acuerda? Historias de Pepe, el que escucha, aprende. Yo me acuerdo del libro gordo de Pepe. Muy, muy, muy. Sí. Hola.